...porque urge, iba a leer una poesía de Federico García Lorca que es un poco más cachonda pero que es linda igual, y para cambiar un poquito a mí se llama Al oído de una muchacha No quise, no quise decirte nada Vi en tus ojos dos arbolitos locos De brisa, de brisa y de oro Se meneaban, no quise, no quise decirte nada